La Organización Che, caballero del Toro Norte Argentino, ahí está la demanda. Desde la cuesta del Porte Sué, mirando a más, Otro más allá de un camino largo que baja y se pierde. Hay un cuadrito aquí, Otro más allá de un camino largo que baja y se pierde. Hay un ronchito, un sombrero, dirige, Viva tu entrada, las miembros después. ¡Ale, ale! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Pueblito aquí, otro más allá